buenos días buenos días bienvenidos a la rutina de los lonches de nuevo vamos a empezar a preparar las loncheras ya saben que dana y samantha tienen gustos muy diferentes así que por lo tanto a veces van a estar llevando cosas diferentes pero no tan diferentes ahora hoy vamos a estar usando esta loncherita y pues comencemos chicas voy a estar usando esos dos cortadores vamos a usar nuestro pan lo vamos a estar aplastando voy a empezar a cortar mi pan y no se preocupen por las orillas chicas que siempre me las termino comiendo con mermelada un cafecito así quedaría vamos a agregarle mayonesa esta base en mi parte de encima jamoncito y por supuesto que también lo tuve que cortar así en la misma figurita del jamón del pan vamos a ponerle pepino vamos a ponerle de este queso que es fresh mozzarella la parte de arriba la vamos a calcar con esta estampilla que tengo usando nuestros plumones comestibles no son plumones regulares chicas son plumones comestibles vamos a empezar a calcar aquí voy a colorear la orilla de azul creo que va a azul chicas pero chicas cuéntenme en qué grado pasaron sus hijos de rojo voy a pintar aquí esta orilla y ni siquiera sé qué color voy a pintar esa parte pero bueno vamos a pintarle de negro será negro ay no sé si negro los ojos la boquita pues vamos a pintarle estas cosas azules también chicas esta se la voy a poner amarilla así nomás y vamos a ver qué tal queda rojo siento que ya no quedó mucho pero bueno vamos a a ver qué resultado tenemos con esto ah creo que es ahí vamos a presionar bien para que se calque ah y vamos a ver qué helo oh y a ver qué o bonito ya vieron chicas también voy a estar usando este sellado que tiene el nombre de tamam Vamos a presionar aquí Ay, lo puse al revés, chicas Voy a poner como Tana va a pasar a cuarto grado Vamos a ponerle el sello de cuatro grado aquí Listo Para despistar mi error Vamos a poner aquí abajo el nombre de Tana otra vez bien Listo Ya le había puesto la mayonesa, chicas Pero bueno, aquí ya quedó este rico sándwich Vean nomás, qué rico Vamos a agregar nuestro rico sándwich a la lonchera Y voy a hacer otro pequeñito con este sello Y va a ser el mismo proceso que me vieron hacer, chicas Así quedaría mi sándwich de lapicero Vean qué hermoso y delicioso Más que nada, chicas Vamos a agregarlo aquí a la loncherita también Vamos a agregarle ensalada a un lado Para que acompañe su sándwich Voy a agregarle poquito queso, parmazán a la ensalada Le voy a agregar un cherry tomato De fruta le voy a estar agregando a petición de dana Fresitas Con unos arándanos La rancha la vamos a estar agregando en este contenedor En forma de manzana Que está muy bonito Aquí va la ranch Vamos a cerrar bien Ahí está Y ese está súper bonito Funciona así Para abrirse nomás le tienen que dar la vuelta Para cerrarse pues nomás así se cierra Y pues así Déjenme ver si cabe aquí No quedaría, chicas Lo vamos a poner aquí al ladito Dana ama los cherry tomatoes Así que le vamos a agregar un buen aquí Ya que no sé qué ponerle ahí, chicas Pero ella ama los cherry tomatoes Y pues así quedaría esta rica lonchera de Danita ¿Cómo ven ustedes, chicas? ¿Les gustó? Vamos a cerrar Ah, le voy a pegar unos stickers Vamos a pegarle este sticker Ah, yo pienso que aquí en la parte de arriba Le voy a estar agregando esta galleta Está súper grande Soltana Espero que comparta con sus amigos Vean, chicas Estas galletas Las compré con Triple Beat Cookies Aquí pueden encontrar su website Ella me los mandó Y vean nomás Viene personalizado Y tiene otras cositas más Bueno, está muy grande Así que yo espero que ya comparta O que no se la termine toda Está bien Pues este va a ser su snack Agua va a estar llevando este vasito Vean qué hermoso está Por supuesto que va a estar llevando aquí Su notita Como siempre De Not From Me Ya saben que son las notitas que yo uso Y se la vamos a personalizar por atrás Así quedaría su notita Vamos a estar usando esta loncherita Que ya ustedes ya me la estuvieron viendo En mis otros videos Vamos a empacar aquí Le voy a poner un de este De hielitos Estos vienen congelados Para que mantenga su sandwich frío Porque la verdad que está muy caliente En la parte de arriba Porque tiene dos bolsitas Voy a estar agregando ¿Saben qué? Que se me olvidó Ponerle palillos Chicas Ay no Todo se me olvida a mí Y hasta el tenedor Ahora sí chicas Lo bueno que lo vi a tiempo Ya le puse ahí sus palillos Ya le puse los palillos Chicas Se me había olvidado completamente Ahora sí vamos a empacarle todo Vamos a empacarle su loncherita En la parte de arriba Le está poniendo su galleta Que viene siendo su snack Su notita Su tenedor Su tenedor Y su servilleta Que no tengo muchas Y desde aquí ya va su agüita De... ¿Cómo se llama esta? My Melody My Melody Y tiene para colgarse Aquí bien cool Pero pues bueno Así quedaría la lonchera de Dana ¿Viste tu lonche mi amor? ¿Estás emocionada? ¿Sí? Y tu agüita ¿Tu agüita te la vas a cargar? ¿Sí? Pero pues bueno Espero que les haya gustado Este lonchecito de Dana Bye Y vamos a desearle Un feliz inicio De año escolar ¿Estás nerviosa? No tienes chiquita ¿No tienes chiquita? Verde Vamos a empezar a aplastar nuestro pan Ya saben Para que la figura quede bonita Se tiene que aplastar el pan Ya que lo medio aplasté Ahora sí vamos a empezar a cortar Hoy vamos a estar cortando Con el tema de Spongebob Ya tengo aquí cortadito mi pan Vamos a empezar a rellenar Simplemente hice un atún Con mayonesa Y elote Para eso que dicen que Los niños no se llenan Chicas Los niños no tienen mucho tiempo Para jugar Ustedes han visto la cantidad Que yo les pongo A mis hijas de comida A veces me regresan comida A veces no Eso depende del día Depende que tan ocupados estén ellos Que tan juguetones andan jugando Con sus amigos Así que no se preocupen ustedes Voy a empezar a colorear mi sello Vamos ahora a sellar Y vamos a presionar Súper bien Para que quede bien la pintura Recuerden chicas Que yo mis plumones Son comestibles Uso de diferentes Los he encontrado En diferentes lugares Estos son de Frida's Lunches Estos creo que los compré En Walmart O Amazon Ahí tengo mi enlace Pero bueno Vamos a ver aquí Ay no se calcó tanto A ver Y vamos a colorearle los ojos Porque no se ven Los dientes Tampoco se calcaron Ahora si quedo Vean más Quedo bien rellenito Bien sabroso Lo vamos a ir acomodando Aquí en esta loncherita Vamos a estar agregando Un poco de pepino Se los voy a estar poniendo Así nomás en slices Y van a ver la manera Que lo vamos a acomodar Súper bonito Así como están Nomás le van volteando Así Uno por uno Para que queden así Los cuadritos Como Separados Como se dice Y vean que padre Vamos a agregar Por aquí Ay ya se me movió Este Pero bueno Ya necesita Que llevar Tajín Este es el tajín Que nosotros usamos De la marca Valentina Les gusta mucho A las niñas Solamente le voy a poner Un poquito Porque si no Estas niñas Si se lo comen Todo Así No se donde Lo voy a poner Así que Por lo mientras Ahí Voy a estar cortando En forma de estrella No creo que me alcancen Dos A ver Así nomás Salí Nomás corté Dos Así como Para decoración Así De fruta Las niñas Me dijeron Que tenían ganas De sandía Así que vamos A agregarle sandía Para el día de hoy También Todo lo que Le estoy agregando Fue a petición De ellas Ellas me dijeron Tengo ganas De atún Tengo ganas De pepino Tengo ganas De sandía Y ya Pues ya La manera Que yo lo pongo Es mío ¿Verdad? Pero la comida Siempre va a ser Porque ellas Es lo que quieren Llevar La sandía Yo creo que Nomás la voy a cortar En cuadritos Así nomás Vean En cuadritos Recuerden Que es SpongeBob Es cuadrado Bueno Vamos a agregar Aquí la sandía Tengo Tengo Este anillo Que me mandó Mi amiga De Heart Cloud Show Así que se lo vamos A agregar Aquí Y adivinen Que van a llevar De snack Una mini Krabby Patty Una pequeña Hamburguesita De SpongeBob Así que vamos A agregarlos Por aquí Este lo voy a mover A ver un poquito Tana me puso Este aquí Así que Voy a ponerlo Aquí Y pues así Más o menos Quedaría Esta rita Lonchera Vean Que hermosa Pues tengo Esta Seashell Que pues ya saben Combina con el mar Y adivinen Que voy a agregar Aquí Voy a estar Agregando Estas Fresh Mozzarella Que le encanta Le encanta A mis hijas Y este Vienen bolitas Así como si fueran Perlas Así nomás Chicas Vean nomás Y nomás Voy a ver Donde lo acomodo Yo creo que aquí ¿Verdad? Saben que me recuerda Esto chicas No sé si ustedes Vieron el episodio Donde SpongeBob Se encarga De un Seashell Y que hace Muchos pañales Me recordó A ese episodio Déjenme saber Si ustedes Lo han visto Ahora sí Vamos a cerrar Esta rica Loncherita Vamos a ver Si cierro Bueno Este no me dejó Cerrar Así que lo vamos A agregar Por fuera Vamos a Agregarle La notita Vienen Diferentes Esta viene Con preguntas Esta dice Describe La casa Que te gustaría Vivir Cuando crezcas Pero bueno Vamos a Personalizársela Listo De agüita Se va a estar Llevando Esta Que es como Una paleta Vamos a estar Empacando Aquí en esta No tengo Así como De temas Como de SpongeBob Y así Pero pues No importa No se necesita Chicas Vamos a agregar Aquí todo Hielitos Porque así Hace calor Y para que Mantenga El quesito Frío La notita Su servilleta Tengo que Comprar más Y pues Así queda Ya la lonchera De Dana Aquí está Tu lonchera Mi amor Espero que Te guste Véanla Ya está Casi lista Pero bueno Espero que les haya Gustado este video Si les gustó No se les olvide Compartir Dale like Y comentar Ya sea un emoji O coménteme Que fue su favorito De esta lonchera Pero bueno Muchísimas gracias Por todo su apoyo Bye Buenos días Buenos días Feliz miércoles De Nutella Vamos a empezar A preparar esta lonchera Para Dana Recuerden que Antes de irse Las niñas de vacaciones Yo les cambié Su Nutella Por una versión Más saludable Y yo sé Que tal vez Le voy a poner Una Nutella Más saludable Pero unas golosinas Bueno Al escoger Unas cositas Más mejores Es mejor Que estarles poniendo Lo mismo Quiero acostumbrar Las niñas Nomás a esta Nutella Ya definitivamente Sacamos la Nutella Regular Pero bueno Cada quien sus decisiones Chicas Ok Vamos a empezar Esta lonchera Y me voy a apurar Porque estos Que voy a hacer Si toman mucho tiempo Por más simples Que se vean Empecemos Hoy vamos a estar usando Esta loncherita De mi amiga Fritas Lunches Y para el tema Va a ser Hello Kitty Y sus amigos Vamos a estar usando Este también Y pues vamos a empezar Ok mis chicas Ustedes ya saben Vamos a empezar A aplastar este pan Ya se saben Ustedes Este paso Perfectamente A aplastar el pan Primero más que nada Ya tenemos Nuestro pan Bien aplastado Estos son los cortaduras Que voy a estar usando Y me quedan Perfectamente Solamente En una rebanada De pan Así que Perfecto Recuerden Que los miércoles Las niñas Tienen día mínimo O sea Salen más temprano De lo usual Y vamos a cortar Vamos a empezar Uno por uno Listo Ya tenemos Nuestro pan cortadito Ahora lo vamos a empezar A rellenar Mi Nutella Versión saludable La compro En línea Chicas Ya tiene tiempo Que no la uso Desde que las niñas Vayan de vacaciones Así que le vamos a dar Una mezcladita Las niñas Quieren que les rellenara Los sándwiches De fresa Pero la verdad Como están muy pequeñitos Es un poco difícil Así que le vamos a estar Poniendo las fresas A un lado Ahora vamos a empezar A colorear Esto Ya saben Con mis plumones Comestibles Vamos a estar Dibujando esto Listo Vamos a calcarlo Para ver Qué hermoso Va a quedar Chicas Listo Vean Qué ternura Ya tenemos Aquí el primero Ahora vamos a dibujar A A la gatita Listo El segundo Ya lo tenemos Listo Presionar Muy bien Y vean Qué hermoso Por último Es este Y por último La verdad Que no me sé Los nombres Chicas Así que disculpen Vean Nomás Ahora sí Los vamos a acomodar Aquí en la luchera Este Lo voy a agregar En la otra Que viene siendo Esta De snack Le prometí Ponerle Unas De estas cuantas Comitas Así que vamos A agregarle Unas cuantas Por aquí Ya mi fruta La tengo aquí Ya la lavé Con un poco De baking soda Y la tenía Aquí Escurriendo De fruta Le vamos a estar Agregando aquí Unas fresas Unas frambuesas Y ahora sí Le vamos a estar Agregando Unos palillos Esto Esto Los voy a estar Agregando En la En la fresa También Me pidieron Más Pepino Con tajín Así que aquí En este Topercito Que va aparte Le voy a estar Agregando Supino Que Ay Huele tan rico Chicas Huele tan rico El pepino En este Contenedor Tan hermoso Que acabo De comprar Voy a agregarle El tajín Listo Ya le agrega Aquí su tajín Vamos a cerrar Muy bien Y la manera Que este Funciona También Es igual Que el que Tenía De De Quien era O de la Manzana Si le das Vuelta Aquí tiene Un agujerito Ya nomás Le puede Hacer así Y para Cerrarse Así A poco No está Tan bonito Chicas Se me hizo Súper Bonito Este Lo voy a Estar Agregando Por aquí Y pues Así quedé A la lunchera De hoy Miércoles Chicas Las niñas Tienen Día mínimo Salen Más Temprano Así Así que Esto Esto Es Suficiente Déjenme Saber Si les Gustó Cuál Fue Su Favorito Y Déjenme Saber Los nombres De los Personajes Porque No Tengo Idea Vamos A cerrar Aquí Chicas Y Apurarnos Ya Las niñas Ya Se Están Arreglando Vean Este Contenedor Tan Bonito No Lo había Usado Tiene Tiempo Que Lo Compré Vamos A cerrar Aquí Voy A acostar Un poquito Más Los palillos Aquí Ya Va La Notita Vamos A Personalizar La Por So Esto Así Que Ahí Esta Notita Para Su Termo Va A Estar Llevando Este Chicas Que También Es Nuevo Vean Que Hermoso Ya Lo Rellenamos De Agüita Vamos A cerrar Aquí Y Todavía He Buscado La Lonchera La Bolsa De Ella Si Tengo Una Loncherita Todo Esto Lo Estuve Comprando Durante Vacaciones Poquito Poquito Pero Creo Que No Va A Quedar De 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 оть La Es No Se Olvida Nada Y Bueno Pues As Queda ya la bronchera De Danita Espero Que Les Haya Gustado Tanto Como A A Me Gustó Pues aquí acaba de despertar mi Danita Apenas se está arreglando Pero bueno, aquí está tu lonchera, mija Espero que te guste Y pues sí, a veces está aquí Muchísimas gracias No se te olvide apoyarnos con un simple me gusta Un comentario, ya sea con un corazón Un corazón morado, lo que sea, chicas Eso me ayudaría mucho Y compartiendo Que tengan un excelente día Y Dios los bendiga Bye Hola, hola, feliz jueves Vamos a empezar a preparar Hola, loncheras de Tana y Samantha Hoy vamos a estar usando nuestra loncherita de Omi Que tiene termo Ya que vamos a estar agregando comida caliente Lo primerito que vamos a hacer Es precalentar nuestro termo con agua hirviendo Lo voy a dejar así unos 10, 15 minutos Así para que llegue calientita nuestra comida Igual aquí el de Danita Lo vamos a precalentar también muy bien Hoy van a estar llevando lo mismo Así que por eso vamos a estar haciendo las loncheras juntas En lo que precalienta mi termo Voy a empezar a calentar aquí el espagueti Que es lo que van a llevar Le voy a agregar un poquito más de salsa Van a estar llevando pollitos Y estos mini bonsons que están súper ricos Los voy a estar calentando en la freidora de aire Voy a agregar unos 4 chicken nuggets Y unos cuantos bonsons Ya está mi espagueti Así que voy a empezar a sacar el agua Y secar muy bien mi termo Ya solamente voy a esperar A que estén mis pollitos Para agregárselos ahí mismo Voy a cerrar para que no se nos salga Nuestro calorcito Vaporcito Ya están calientitos Vamos a agregarlos No sé si les dije Pero esos están rellenos de cilantro con pollo Les súper encantan a Samantha Listo Vamos a hacer lo mismo con el de Tama Vamos a secar este termo muy bien Listo Ya mis pollitos ya están Vamos a empezar a agregarlos Ella quiso pollitos No quiso los bonsons como Samantha Y chicas amo Amo esta lonchera Porque la verdad que si les llega calientita la comida Vamos a agregarles una ensaladita A un lado para que acompañen su pasta Lechuga Vamos a agregarles pepino a la ensalada Adana le voy a agregar jitomate A Samantha no No le gusta el jitomate Ni la ketchup chicas Porque esos niños que les decimos No no te gusta el jitomate Pero si la ketchup Pues a ella ni la ketchup Unos croutons Mis manos están limpias chicas Y un poco de queso De este parmazán Con mi súper cuchillo Este que está así como coleadito Voy a cortar mi manzana Como en papas Eso es algo que les llamo yo Apple fries Quedan así bien bonitas Como si fueran unas papas Para que no se pongan cafés Y feas Ya les he explicado Que las pones en agua fría Con un poco de sal O le puedes poner un poco de limón Y eso te ayudará Que no se pongan Café En lo que están mis manzanas Aquí todavía Remojándose un poquito Voy a agregarles aquí En un contenedor aparte A las niñas Un poco de caramelo Para que puedan comer Con sus manzanas Ya las tengo Un buen ratito aquí Ahora las voy a empezar A sacar Para que se escurran En un molde de estos Lo vamos a agregar aquí Ya que están mis manzanitas Así Las voy a agregar aquí Y aquí mismo Le voy a estar agregando Su caramelo En este último espacio Que tengo Voy a agregar Este pedazo De cheesecake Vean que bonito Lo corté Así como de una florecita Y lo vamos a agregar Por aquí Con cuidado Igual para Samantha Vamos a agregarle Un pedacito Listo Samantha me puso aquí Estos palillos Que quiere que le decore Con esto Son más que nada Gatitos Un delfín Y unas orejitas Que no sé Donde lo vamos a poner Pero pues Vamos a empezar Así las acomodé Vean el delfín En el cheesecake Dana quiso llevarse A Hello Kitty Y sus amigos De nuevo Así que vamos A acomodarlos Así que darían ya Estas ricas loncheras Chicas De Dana Y Samantha Vean nomás Que delicioso Ya terminé Las loncheras Vamos a cerrar Chicas Saben que se me olvida Ponerles un tenedor Voy a estarle agregando Este a Dana Y este para Samantha Este se dobla Así bien padre Recuerden que casi Todo lo que yo uso Lo tengo lazado En mi perfil Ahí pueden encontrar El enlace Y lo voy a agregar Ahí mismo En la lonchera Y ya con esta lonchera No necesitan llevar Una bolsa Porque con esta misma La pueden cargar Así nomás Por supuesto Que tienen que llevar Su agua Samantha Se va a estar llevando Este termo De Hello Kitty Y Tanita Este Que es Kuromi Creo Pero pues así Quedarían las loncheras De hoy Ah chicas La notita Que lleva las notitas Se las voy a estar agregando Aquí en su lonchera Y pues ya Ahora sí Ahora sí Vamos a entregarle Su lonchera A mis hijas Aquí está Y la de Samantha Que le acaba de pegar Muchos gatos Pero bueno Que tengan un excelente día Y nos vemos mañana Viernes Con la otra lonchera Bye Feliz viernes Vamos a empezar A preparar La lonchera De Tana Pero primero café Ahora sí Comencemos Hoy vamos a estar usando Este termo Y esta loncherita Vamos a empezar A precalentar Nuestro termo Hoy vamos a estar llevando Esta loncherita Y esta es básica Solamente tiene Un compasementito Y la vamos a rellenar De mucha fruta Y pepino Ya tengo aquí Lavando mi fruta Muy bien Con un poco De baking soda Primero que nada Vamos a empezar A cortar el pepino Me acordé Que a Danita Me dice Que no le gusta La casca Así que se la vamos A quitar Puede estar cortando Mi pepino Como en zig zag Solamente con un cuchillo Van a empezar A cortar así Y van a ver Que padre queda Eso le da Un super toque Más especial Más bonito A sus loncheras Vean nomás Que hermoso Ya esta mitad Pues ya la voy a tener Aquí cortada Así que Nomás la voy a agregar Voy a tomar Una pequeña pausa Ya mi termo Yo creo que ya está Voy a agregarle La comida Y vamos a tirarle Esta agüita Secar muy bien Y agregarle la comida Y listo Ella va a estar Llevando sopita De albóndigas Un caldito De albóndigas Esto fue lo que cenamos Y quisieron llevar esto Puede quitar La parte de arriba Tiene ya Una cucharita Aquí Solamente Ella la tiene que Armar aquí Y este se convierte Como en un platito Puede vaciar aquí Su comida Para que no tenga Que estar ahí En lo profundo Tratando de sacar Sus albóndigas Y ya no más se quita Bueno ya está listo Esto Ahora si vamos a continuar Aquí con nuestra frutita Y nuestro pepino Ahora vamos a empezar A agregar la frutita Las uvas También las voy a estar Cortando igual Así en zig zag Y también quedan Súper bonitas Son las 6.36 Y mi bebé Se despertó Chicas Ya está despierto Vean nomás Qué bonitas Me escuchó Que me desperté Y pues Él ya está ahí Despierto En la sala Tomando su lechita Antes de que se me olvide También le voy a agregar Juguito de limón Para su Sopita de albóndigas Aquí lo que voy a hacer Es exprimir mi limón Aquí en cualquier cosita Para poder Poner el juguito Se lo voy a estar agregando En este botecito Tan bonito Vean nomás Y voy a ocupar Este Succionador O como se llame Chicas Y voy a empezar A agregar Mi juguito de limón Aquí Y listo No creo que ocupe Más que esto Pero vean aquí En este botecito Ya lleva Ella su limoncito Para su sopita Yo pienso Que lo vamos a agregar Por aquí También También me dijo No se te vaya a olvidar Mi tajín Mamá Y pues vamos a agregarle Su tajín Para su pepino Y listo También lo vamos a estar Poniendo por aquí Tanita va a estar Llevando de snack Un mamut Vean nomás Los tengo Congelados Pero pues Se lo voy a poner En el empate Y pues así nomás Queda ya la lonchera De tanita Así de rico Quedaría Este lonche Para mi Tana Ahora sí Vamos a empacar Todo Su termo Le voy a estar Poniendo unos yelitos Para que mantenga Su fruta fría Le agregué un yogur Nomás Por si no se Llena Su mamut Y hoy es viernes Recuerden Recuerden Que yo siempre Los viernes Les agrego Un juguito Y me pidieron Por favor Si podía Ponerles un Naked Es un jugo De mango Así que vamos A agregarle Eso Por supuesto La notita Que no se Me olvida Pero bueno Ya nomás Me falta Su agua Y quedaría Esta lonchera Lista De agua Ella pidió Llevarse Este garrafón Esta Cantiflora Como le dicen Chicas Y vean Nomás Está súper Bonita Súper Cute Y aquí está Tu loncherita Espero que te guste ¿Qué pasó? Les digo Chicas Que ya anda Despierto Activo Este bebé Pero bueno Espero que les haya gustado Esta lonchera Ya fue la última Lonchera De hoy Está bueno Esta semana Espero que les haya gustado Recuerden Apóyenme Con sus likes Sus comentarios Y compartiendo Les agradezco Mucho Sus buenos Y malos Comentarios Porque aunque sean malos Ayudan muchísimo Bye